¡Suscríbete al canal! 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 Transcripción por la norma. ¿Eso qué ha sido? ¿No me han dicho? ¿No me han dicho? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No me han dicho? ¿No estoy hablando de esta enfermedad? ¿No se quedó la vida? Eso es todo ¿Para qué? ¿Vinete? ¿No tienes que estar aquí? ¿Por qué no has quedado? ¿Por qué no has quedado? ¿Por qué no has quedado el vino? ¿No tienes que estar en las cosas? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hey, I'm going to tell you something about a story. You're going to tell me about a story about my story. I'll give you a dog. 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 You're going to tell me this. Come on, don't you have a dog? Dog is a dog. They are very important. I've seen one of them. There are also three decades ago. You've got a dog in your hand. I'll give you a dog. I have a dog in your sister. I've got a dog in my hand. My father's sister's son. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso, a mi madre es una buena persona. A eso se sabe que hay una persona que no tiene nada. No, no está en el lugar, no está en ese lugar. Si, en un año, a un día, en un día, se descanse a un poco de por un día. Vamos a dar un poco de por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Skylipu! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!